Hola, soy Alicia, soy docente y directora de la Escuela 39 en el paraje Rolfo. Vinimos a esta visita guiada a INTA, una invitación muy valiosa. Realmente los chicos se interesaron mucho, les gustó. Y bueno, esperamos implementar todo lo que aprendimos en el proyecto de huerta en la escuela. Muchas gracias.